¡Eso! ¡Eso ha metido ya guampas y a pesullas que levantan el polvo que va hacia el cielo! ¡Cuando todo se diluye con un chorco a corjella al morirse aquella tarde! ¡Eso es una mancha de sangre y un pampa menos en la siena! ¡Eso es una mancha de sangre y un pampa menos en la siena! ¡Eso es una mancha de sangre y un pampa menos en la siena!